El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo. El Sistema Frontal Nº 60 provocará potencial de vientos fuertes con rachas de hasta 50 km por hora y posibles tolvaneras en el norte y noreste de México, además de potencial de lluvias con tormentas eléctricas, granizadas y posible formación de torbellinos sobre la frontera norte de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, mientras que un nuevo sistema frontal estará ingresando al mediodía en el noroeste del territorio nacional. Se asociará con un centro de baja presión de núcleo frío, ocasionando potencial de vientos fuertes con rachas de hasta 60 km por hora y posibles tolvaneras en el noroeste del país, además de lluvias aisladas en Baja California. Por otro lado, la entrada de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe ocasionará el desarrollo de nublados con potencial de lluvias puntuales fuertes en Chiapas y lluvias aisladas en Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo, las cuales pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas y granizadas. Finalmente, una circulación de alta presión mantendrá el ambiente cálido a caluroso, con escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional, y evento de zurada, con rachas de viento de 50 a 60 km por hora en el litoral del Golfo de México y la península de Yucatán. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Conagua